Música Que diga de mi si supiera lo que en verdad quiero hacer Leo De mi música De lo que voy a hacer yo Más suerte Si a mi me gusta el sexo Con el más valioso, papi Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Como te gusta más, como tus piernas Dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta eso Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta eso Que yo dicen que soy un chalata Porque me gusta más, malo hay alidad Que a toda la que aparezca Quién suelgo, después que me critican Conmigo se quitan, soy el más sueldo No sé comer, mamá No te quites mi la cual y mía, la papas perrías Que tú sabes más que yo me pasaría Así, así Dando, dando, dándote todo el día Dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Como te gusta más, como tus piernas Dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Si quieren, nos pasamos al bailar Llamas a una amiga bien chulita y ven acá Tengo hambre, ay, qué pena me da Eh, hoy eso se hace así, sin dejar de ver Yo sigo hallando ahí, no, no, wey Eso que tiene allá atrás Es un arma poderosa pa' guerrear Uno en la cocina, tú encima, modelado Repiso a la espalda, se lo quiere exagerar Cállame Vamos allá Vaya, me la voy a llevar Va a azotarla Al día Te voy a hacer Te voy a dar candela Ya tú pa' ver Yo no le voy a dar break porque voy a estar Dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Como te gusta más, como tus piernas Dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando Colombia Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le gusta el sexo Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le gusta el sexo Es mi música Más suelto Sexy, Mr. Green Voy a dar candela El verdadero químico Te voy a dar break porque voy a estar Dándole Cocho Tú es más suelto Jowell Esto es mi música Dándole, dándole Música de sangre azul Ragné Esto es mi música No fuera entertainment Cocho Música de sangre azul